Bueno, continuamos con el tutorial de programación en Intel IDEA y acordémonos que en el último video lo que hicimos fue que dejamos listo el formulario de productos, la parte gráfica y también tenemos lista todo el manejo de la clase datos para los productos. Lo que nos toca hacer aquí es empezar a implementar el código de productos, entonces ¿qué vamos a hacer? Simplemente voy a cerrar estas ventanas que se me van llenando y voy a agarrar cualquier ventana para irme pegando, entonces voy a agarrar la ventana de usuarios, no tomo de base la de clientes porque tiene más campos, entonces empezamos con los productos, entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar las diferencias y saberlas pegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con nuestros productos fácil? Lo primero es que aquí en nuestro formulario de productos tenemos por aquí los métodos, listo, entonces ahorita lo primero que vamos a hacer es decirle que cuando el formulario abra vamos a cargar los registros que hay en la tabla de productos, que por el momento no hay ninguno, entonces nos debería quedar la tabla vacía. Entonces vamos a crear aquí, vamos a copiar este pedazo de código que dice eventos del formulario interno, entonces copiamos este pedacito de código, es lo primero que hacemos y lo vamos a pegar aquí en el formulario de productos, va a minimizar aquí para ganar un poco de espacio más en la pantalla. Listo, entonces venimos por aquí y aquí cuando hacemos el reshave de la tabla aquí lo vamos a pegar, entonces aquí simplemente nos dice que tenemos que importar unas cosas y obviamente los vamos a importar. Entonces aquí lo que hacemos es formulario interno, entonces aquí lo que hacemos es formulario interno open, vamos a copiar ese formulario interno open, lo vamos a copiar que nos va a servir, entonces aquí le decimos guru declaración, listo, entonces aquí tenemos el formulario interno open, entonces va a llamar el método cargar tabla, el método mostrar registro y el método deshabilitar campos. Entonces automáticamente también tengamos el deshabilitar campos y pongamos también el habilitar campos, vamos a copiar estos métodos y vamos a pegarlos aquí al final para que no nos saque error nuestro formulario, vamos a pegarlos aquí, ahí está, sacó pues un montón de errores que vamos a ir corrigiendo uno a uno, entonces ya no nos saca error el formulario interno open, porque es el que vamos a hacer aquí, entonces lo primero que hacemos es, caramba, vamos a cargar la tabla, vamos a cargar la tabla, después a mostrar el registro y después a habilitar los campos, ahora la tabla, ¿quién va a tener la tabla de productos? Lo que tenga esta tabla que es ID Producto, Descripción, Precio y IVA, que es lo que vamos a hacer exactamente ahora, entonces la tabla va a tener ID Producto, después tiene por acá otro campo que se llama Descripción, aquí tiene otro campo que se llama Precio y aquí vamos a tener otro campo que se llama IVA, perfecto, ID Descripción y IVA, listo, entonces aquí el campo también tiene cuatro registros, definimos la tabla, entonces aquí ya no es mis datos, GetNúmeroUsuario, sino GetNúmeroProductos, entonces aquí le decimos registro en la cero, este es el que, este es el que, este es el que es el del combo boss, es el que viene aquí al final, vamos a renumerar aquí los campos, este viene siendo el 1, el 2, este viene siendo el 3, entonces aquí ya no es GetUSUario, sino GetProductos, y en la ahí le decimos GetID Producto, ahora ya aquí no es Get, aquí es GetProductos, en la posición I, aquí le decimos GetDescripción, aquí, ah bueno, la nota no la mostramos en el tabla porque nos quedaría pues muy grande, pero no necesariamente pues mostramos todos los campos, después de la descripción vamos a decirle GetPrecio, GetProductos en la I, aquí le decimos GetPrecio, recuerden que como el precio es un dato numérico, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle, vamos a concatenarle un espacio para que no lo convierta, y aquí vamos a tener, vamos a decirle de GetProductos, vamos a decirle GetIVA, pero entonces como el IVA es un número 01, vamos a tener aquí una función llamada IVA, que nos devuelva el IVA correspondiente, listo, entonces obviamente esa función IVA no existe, y esa función IVA es una función parecida a esta que tenemos aquí del perfil, voy a copiarme esta función, y también vamos a pegarla por acá de una vez, aquí, pidiéndola, entonces esta función se llama IVA, nosotros le pasamos un código de IVA y él nos va a devolver, en caso de que sea 0, vamos a devolver 0%, en caso de que sea 1, vamos a devolver 10%, en caso de que sea 2, vamos a devolver un 16%, y en caso de que no sea ni 0, ni 1, no 2, vamos a decir que es desconocido, porque debería ser un error, aunque nunca nos debería aparecer ese desconocido, adicionamos el registro y ahí está ya el método CargarTabla, ahora vamos a tener el método MostrarRegistro, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a decirle que al campo, que al campo txt id, aquí ya no es usuario, sino producto, hágale igual a ct, de mis datos ya no get usuario, sino get productos, no en el usuario actual, sino en el producto actual, y aquí le decimos get id, producto, el del perfil es como el hijo, entonces pasemos este para acá, que nos va a servir ahora, después ya no le vamos a cargar los nombres, sino que vamos a cargar la descripción, y aquí ya no le decimos get usuario, sino que le vamos a ir get productos, y aquí le decimos producto actual, y aquí le decimos get descripción, ahora ya no le decimos txt apellido, sino txt precio, hágale igual a mis datos, aquí ya no es get usuario, sino get productos, no es el usuario actual, sino el producto actual, y aquí no le decimos get, aquí me quedó atato, aquí no le decimos get apellido, sino que le decimos get precio, aquí saca un error, porque vamos a hacerle lo mismo, concatenarle un string para hacerle el truco, después del precio, estamos mostrando el combo boss, entonces aquí es el combo boss, no a no el perfil, sino el IVA, le decimos get select index, aquí no es get usuario, sino get productos, aquí no es el usuario actual, sino el producto actual, y aquí no le decimos get perfil, sino que aquí le decimos get IVA, y por último sigue la nota, entonces aquí le decimos txt nota, set test, aquí le decimos get usuarios, sino get productos, y aquí le decimos producto actual, y aquí ya no le decimos get clave, sino que le decimos get nota, y nos sobra este, ahí ya tenemos nuestro método de mostrar registro, creo que nos va a fallar, y eso era lo que yo quería probar, porque cuando no hay productos no estamos validando, vea que aquí le está diciendo que producto actual, por eso quiero mirar esta validación cuando no haya productos, o no haya clientes que pasen en el sistema, porque aquí cuando le digamos producto actual, producto actual vale cero, y va a mostrar la información, vamos a ver si falla o no falla, después tenemos aquí deshabilitar los campos, el método de deshabilitar los campos, aquí tenemos el campo txt ID, producto, me gusta hacerlo en el orden que aparecen, después tenemos txt descripción, después tenemos txt precio, después tenemos txt, después del precio sigue el IVA, y después viene el txt de la nota, ahora ese es el deshabilitar campos, porque el habilitar campos, es lo mismo, simplemente que estos campos, ya no van con estos campitos de aquí, ya no van con true, ya no van con false, sino que aquí van con true, entonces voy a copiar este true de aquí, y lo voy a pegar acá, 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 y corramos a ver qué pasa, lo más probable es que se reviente este proyecto, porque no hay un solo producto, vamos a ver qué pasa, vamos a decirle aquí, que haya el proyecto, aquí le decimos Zulu, 123, aceptar, es archivo productos, y efectivamente se está reventando, ¿por qué se está reventando? por acá, aquí le decimos en mostrar registro, yo no le puedo decir que no lo muestre, porque no tenemos productos, entonces este mostrar registro, hay que validarle una cosa, que le tenemos que validar, que al menos haya un producto, entonces le decimos aquí, y if, digamosle aquí, si, mis datos, punto, get, número productos, si el número de productos, es igual a cero, entonces a este método, vamos a decirle return, ¿por qué? porque no se tiene que salir, no debe hacer nada, vamos a probarlo, así si esa validación funciona, le colocamos esa validación, a los demás clubs, que no la tienen, entramos aquí con usuarios Zulu, le decimos archivo productos, y es perfecto, era lo que yo me preveía, ahí está perfecto, no tenemos ningún producto, y nos funciona de esta manera, ahora, vamos a hacer lo siguiente, listo, entonces ahora vamos a continuar, como si funcionó esta validación, esta validación es bien importante, se la voy a colocar al mostrar registro, del formulario clientes, el formulario clientes, también tiene por acá un método, llamado mostrar registro, también es importante, que se lo coloquemos, por acá, epa, creo que está aquí eso, vamos a hacerle esta validación, obviamente, ya no es get número producto, sino get número clientes, y esa misma validación, se la vamos a poner, a usuarios, bueno, claro que no tiene sentido, que no haya un solo usuario, porque si no, uno no puede entrar al aplicativo, pero igual, bueno, pongámosle la validación, es mejor para al menos, para mantener el estándar, aunque creo que esta, si es imposible que se nos dé, si no hay usuario, no puede entrar al sistema, como va a entrar, pero pongámoslo, pues, si mis datos get número, usuarios, es igual a cero, entonces return, bueno, entonces aquí ya tenemos, el de mostrar registro, entonces, como no tenemos ningún registro, o no tenemos ningún producto, en la base de datos, aún no podemos probarlo, entonces aquí en productos, ahí nos está mostrando, el formulario vacío, como debe ser, bueno, que debe decir, si le decimos aquí, delete, pues obviamente, también, o modificar, pues los botones, no están funcionando, entonces ahora, vamos a seguir metiéndole, código a los botones, entonces vamos a ver, estamos basándonos, en el formulario de usuarios, entonces ya hicimos, los eventos de mortal usuario, vamos a usar, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ahorita, vamos a colocarle, los eventos de los botones, entonces vamos a colocarle, este pedacito de código, que dice, adicionamos los eventos de los botones, están, estos están, así todos, están contraídos, estos métodos, no sé, cómo los contraje, yo no me acuerdo, de los contraídos, bueno, vamos a expandirlos de nuevo, listo, ahí tenemos nuestros botones, y, incluso el botón de buscar, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarnos, este pedacito, que dice, eventos internos, eventos del formulario interno, ya lo tenemos, nos queda faltando, es este, adicionamos, los eventos de los botones, vamos a copiar este código, tun, 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 eso es realmente el código, que le da vida, a los botones, vamos a copiarnos eso, nos lo vamos a copiar aquí, al formulario de productos, entonces aquí, el formulario de productos, aquí, lo tenemos que pegar acá, antes de este, de este corchete, traque, ahí lo pegamos, ok, y él aquí está, eventos internos, de los botones, entonces aquí, está pasando, está empezando a fallar, porque esos eventos, no existen, entonces ahora, lo que vamos a hacer, luego de haber creado los botones, vamos a crear este código, aquí donde dice, for internal open, vamos a, modificarlos todos, para poderlos probar, entonces, lo que hacemos, es que después de haber creado, este método aquí, vamos a copiarnos estos botones, a ver si nos funcionan, pues para modificarlos para productos, productos, bueno, tenemos hasta el borrar, y el de buscar, y terminamos aquí, en el de buscar, nos lo vamos a pasar aquí, al formulario de productos, vamos a irnos, hasta el final, listo, y lo vamos a pegar acá, y lo pegamos, desde aquí, traque, entonces se define aquí, las clases, bueno, entonces aquí tenemos que empezar, a arreglar cosas, porque si no, todo esto va a empezar a fallar, entonces empecemos a arreglar cosas, entonces aquí el botón primero, le decimos, si usuario actual es igual a cero, entonces aquí ya no es usuario actual, sino que es producto actual, entonces puedo hacer una cosa, podemos hacer lo siguiente, edit, podemos decirle aquí, hay un método, que se llame, tiene que haber por aquí un replace, está fine, replace, listo, entonces vamos a decirle, que reemplace, usuario actual, por producto actual, y digámosle que, replace, replace all, y de una ya, nos quitamos eso, entonces aquí ya nos quedó, hizo un reemplazo, y ahí nos evitamos, muchos errores, porque muchos errores, tenían que ver con esto, del producto actual, entonces si producto actual, si producto actual, es igual a cero, entonces ahora sí, si producto actual, es igual a mi, get número usuarios, entonces aquí ya no es, get número usuarios, sino, get número productos, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a coger aquí, esta cosa, vamos a decirle edit, vamos a decirle find, vamos a decirle un replace, y vamos a decirle, que nos reemplace usuarios, ¡ay, caramba! que nos reemplace usuarios, usuarios, que nos lo reemplace, por la palabra, productos, replace all, y aquí hizo, ya lo dijo, entonces aquí ya es, get número productos, get número productos, y ya lo arregló, ahora, a esto sí nos toca, hacerlos a mano, entonces vamos a seguir haciendo, entonces aquí, vamos a, cuando le digamos nuevo, le decimos, habilitamos los campos, y el campo txt producto, ctes, al campo cmv perfil, bueno, este es el perfil, ahí me gusta hacerlo en orden, realmente este viene es por acá, después del id producto, ¿qué sigue? sigue el campo txt descripción, después sigue el campo txt precio, después sí viene el perfil, pues lo que era perfil, que aquí lo reemplazamos, por el combo voz de ibas, y después el campo txt nota, lo dejamos en flanco, y le damos foco al campo txt usuario, entonces le damos, perdón, al campo txt, al campo de id producto, ahora sí, entonces aquí el campo txt id producto, y aquí le decimos txt id producto, hacer foco sin window, entonces de esa manera, ya lo creamos, ahora, al modificar, le vamos a dar campo, al siguiente campo, entonces el siguiente campo, que nos queda después del producto, es la descripción, a ese es el que le vamos a dar campo, entonces vemos esto aquí, que nos quedó cerrado, entonces le vamos a dar foco, es al otro campo, entonces le decimos, es el campo de txt, al campo de txt descripción, le damos foco en window, ahora, vamos a guardar, realizamos las validaciones, entonces le decimos, si el campo txt id producto, es igual a vacío, entonces debe ingresar, un id de producto, y aquí le vamos a decir, que el campo txt id producto, hágale igual a, porque es foco sin window, le damos foco, aquí todos los campos, son obligatorios, menos la nota, entonces vamos a validarlos, en el orden, para que no pongamos al usuario, entonces este perfil, con este, este, pongámoslo aquí, más fácil, listo, entonces después, que vamos a validar, que hayan digitado una descripción, si el campo txt descripción, es igual a vacío, debe ingresar, entonces aquí coloquemos, una descripción, para el producto, listo, y aquí le decimos, al campo txt descripción, y aquí le vamos a dar, que es foco sin window, si, después sigue, vamos a pedir el precio, si el campo de precio, es igual a vacío, entonces, que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a decirle, debe ingresar, un precio, para, el producto, y le vamos a dar, foco al campo, txt, precio, muy bien, bueno, pero aquí, nos faltan, unas validaciones, una cosa, es que el precio, esté vacío, pero que tal, si en el campo de precio, metan letras, no sería válido, tenemos que validar, que lo que hayan ingresado, en ese cuadro de texto, sean realmente números, entonces, para eso, vamos a tener que tener, un método, que nos diga, si el valor es numérico o no, por eso aquí, en la clase utilidades, voy a pegar este código, que tengo en el clipboard, y ya se los explico, entonces, vamos a pasarle, un método, que nos diga, is numérica, le pasamos una cadena, bueno, como aquí necesitamos, es dobles, digamos aquí, double, parse, método parse double, de la cadena, que es lo que estamos diciéndolo aquí, le pasamos una cadena, y esa cadena, la intentamos convertir, a doble, si la puede convertir, significa que, todos los datos de la cadena, representan, decimal, un dato, que se puede convertir, a doble, entonces, retorna true, si nos saca una sección, entonces, retornamos falso, porque el dato no es numérico, que es lo que tenemos, que validar acá, entonces, no solamente basta, con validar, que hayan ingresado el precio, también vamos a validar, que el precio, sea un dato numérico, entonces, vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle aquí, aquí esto, recuerde que tenemos, de la clase, de la clase utilidades, de la clase utilidades, tenemos un método, que llama, isNumerical, que vamos a preguntarle, que si es numérico el precio, probablemente, voy a negar la condición, porque me interesa, sacar el error, de si no es numérico, entonces le decimos acá, si no es numérico el precio, entonces, que le colocamos aquí, debe ingresar, un valor, numérico, en el precio, en el precio, del producto, y nos queda muy claro, el mensaje, y le damos foco, al campo precio, bueno, ahora, una cosa, es que hayan digitado, el campo, vamos a, una cosa, es que hayan digitado, el precio, que hayan digitado, el campo de precio, vacío, por ejemplo, que no hayan digitado, ningún precio, entonces, ahí, le vamos a, ahí le vamos a, brincar a la aplicación, porque como así, que no tiene precio, otra cosa, es que hayan digitado, digamos, en precio, y coloquen papa, el precio no puede ser papa, pero otra cosa, es que el precio sea negativo, si colocan, digamos, menos 500, ese es un precio no válido, entonces, vamos a crear aquí, una variable doble, y esta variable doble, la vamos a llamar precio, y va a ser igual a, double, entonces, aquí hay un método, llamado parse, parse doble, puede ser este método, y vamos a decirle, que nos parse, que nos genere, el doble, con este texto, es una forma de hacerlo, hay varias, listo, ahí está, doble, parse doble, del precio, entonces, el precio, ya vamos a validar, ese precio, como nos quedó, entonces, ahorita, si que el precio, es un campo numérico, vamos a preguntarle, aquí, si el campo de precio, el precio, no puede ser, menor a cero, incluso, vamos a dejar, que sea cero, si el precio, es menor a cero, entonces, le vamos a colocar, debe ingresar, un valor positivo, en el precio, del producto, ok, y si no, le damos foco, al precio, entonces, vea como lo validamos, esto del perfil, ah bueno, luego vamos a validar, que hayan seleccionado, un IVA, es decir, si se me ve, IVA, get selet, índex, es igual a menos uno, entonces, aquí, debe seleccionar, una, tarifa, de IVA, para el producto, y aquí, le decimos, se me ve IVA, reques focos en Windows, bueno, y ahí hacemos, todas las validaciones, estas validaciones, de clave, de password, no son válidas acá, entonces, vamos a borrarla, ahora sí, vamos a buscar, si existe, entonces, aquí ya no le decimos, posición usuario, sino que le decimos, posición producto, si le decimos, si el ID del producto, buscamos ese producto, en la base de datos, si es nuevo, y la posición es diferente, menos uno, es porque estamos intentando, crear un archivo nuevo, con un código, que ya existe, entonces, le vamos a decir aquí, producto, ya existe, y en txtid, producto, le damos, reques focos en Windows, si ya podemos crear, el producto, entonces, vamos a decirle, que la clase producto, que la clase producto, de la clase producto, vamos a crear un objeto, producto, de la clase producto, vamos a crear un objeto llamado, mi producto, que es igual, a new producto, y esto, nos está sacando error, porque hay que importar la clase producto, entonces, le damos al enter, para que no le importe, y listo, ¿cómo creamos el producto? con el id producto, test, con el txt, descripción, después sigue el campo, después de la descripción, sigue que, el campo de precio, que ya lo tenemos, parciado, lo tenemos convertido, después del precio, sigue, sigue el IVA, entonces, le decimos, CMB, IVA, Get Selected Index, y por último, viene con la nota, que es, txt, nota, punto, get test, ok, y este va a 5 mil, vamos a mirar el constructor, aquí de producto, un tantito, si, si tiene eso, ad producto, descripción, precio, IVA y nota, si, está muy bien, entonces, seguimos arreglando esto, entonces, si es nuevo, entonces le decimos, mis datos, nuevo, producto, y le pasamos como parámetro, mi producto, que aquí voy a crear, si no es nuevo, entonces le decimos, modificar producto, le pasamos, mi producto, y la posición, después, mostramos el mensaje, y decimos, cargamos la tabla, y deshabilitamos campos, ahora si presionan cancelar, este cancelar, se va a derecho, ahora si presionan borrar, está seguro de borrar, el registro, si le dicen que sí, entonces le decimos, mis datos, ya no le decimos, eliminar producto, sino, ya no le decimos, eliminar usuario, sino eliminar producto, del producto actual, le decimos, producto actual igual a cero, cargamos la tabla, y mostramos el registro, ahorita, vamos a buscar los datos, aquí vamos a tener, una variable, id producto, entonces le decimos, ingrese el id, del producto, que desea buscar, entonces aquí le decimos, id producto, si el id del producto, es igual a vacío, entonces se sale, porque no digitar, vamos a buscar el producto, aquí posición producto, igual a id, producto, listo, si la posición es igual a menos uno, entonces es porque el producto no existía, entonces aquí le decimos, el producto no existe, y en caso de que exista, entonces le vamos a decir, que producto actual es igual a la posición, y no lo puedo creer, hemos terminado, esta clasecita, entonces al terminar esta clasecita, vamos a probarla, a ver si nos funciona, ¿cómo la probamos? vamos a darle play, a ver qué pasa, a crear productos, a salirnos, a meternos, a buscar, a borrar, aquí se nos fue todo, vamos a ingresar aquí, con un usuario cualquiera, archivo, productos, y aquí tenemos, entonces vamos a irle nuevo, vamos a crear el producto uno, entonces descripción, coloquemosle coca, cola, vamos a crear el producto así, coca, cola, por, 350 mililitros, esto vale, mil pesos, el IVA, de la coca cola, es, pongale que sea cero, entonces aquí, es lo mejor, del mundo, se le guardar, el producto agregado correctamente, y ahí nos quedó perfecto, ahí está, coca cola a mil pesos, si cerramos el formulario, y lo volvemos a crear, ahí nos aparece la coca cola a mil pesos, y ahora, vamos a hacer, lo siguiente, vamos a buscarle, tan, 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 una cosita, vamos a salirnos del aplicativo, y vamos a volver a entrar, para verificar, que la coca cola, exista, en la base de datos, entonces, tengámosle aquí solo, un, dos, tres, aceptar, archivo productos, y efectivamente, no se nos perdió la coca cola, ya tenemos, consistencia, vamos a crear otro producto, vamos a decirle que el producto dos, descripción, coloquemosle leche colanta, creo que esto vale mil novecientos pesos, el IVA, pongámosle que no tiene IVA, descripción, de, pura, vaca, coloquial, pues criolla, ok, vamos a crear, producto agregado correctamente, vamos a crear otro producto, digámosle salchichón, salchichón, cenú, por, quinientos, gramos, eso cuánto vale, no tengo ni idea, pongámosle tres mil doscientos pesos, IVA es salchichón, pongámosle que va a pagar, un IVA del dieciséis por ciento, entonces aquí, rico, rico, ¿qué bobada? pues, igual la excepción no es, vamos a crear otro producto, vamos a crear el producto número cuatro, creemos aguardiente, que no falte, aguardiente, antioqueño, por, setecientos cincuenta mililitros, la botella, cuánto vale la botella, eso vale, pongámosle que valga diecinueve mil pesos, el IVA de la botella, vamos a decir que paga un IVA del dieciséis, entonces acá, rico, si es, tapa, a ver, le colocamos descripción, para ver que la nota no es obligatoria, producto agregado correctamente, vamos a agregar otro, producto número cinco, le damos otro, Medellín, por setecientos cincuenta mililitros, pongámosle que este valga veintiún mil pesos, IVA, dieciséis, guardar, entonces, miren que ahí tenemos, aquí nos funcionan los botones, de, ah bueno, entonces, nos podemos ir al primero, este ya, nos podemos ir al siguiente, nos podemos ir al anterior, nos podemos ir al último, vamos a modificarle el precio al aguardiente antioqueño, vamos a ponerlo a veinte mil pesos, bueno, entonces aquí le decimos producto modificado correctamente, el agarrón lo dejamos a veinte mil, vamos a cerrarnos, vamos a mirar aquí los productos, ahí vemos que el rom Medellín sigue a veinte mil pesos, vamos a, ay, se va a abrir, ojo, ojo con esta cosita, sale play acá, Zulu, un dos tres, aceptar, entonces cuando le decimos aquí archivo productos, vea que no, nos quedó, ¿por qué? tenemos un error aquí grande en esto, es que solamente está grabando el archivo, cuando le decimos salir acá, entonces tenemos un problema, es que no nos está grabando, cuando cerramos de acá, entonces, ojo con eso, vamos a solucionar ese problema, ¿cómo lo solucionamos? aquí en el formulario principal, en el constructor, del formulario principal, hay una cosa que nos está fallando, él aquí crea los objetos, nos toca crearle un evento, nos toca crearle un evento a este formulario, ¿para qué? nos toca crearle un evento, para que cuando se cierre el formulario, nos, si cerramos el formulario de la X, si no lo cerramos por el menú salir, para que no nos pase esto, tenemos que hacerlo, algo similar, a lo que hacemos por acá, en estos formularios, cuando le decimos, cuando estamos grabando aquí, cuando le decimos, eventos internos, entonces vamos a darle, app internos, frame listener, vamos a ver si el formulario principal también lo tiene, vamos a hacer esto, entonces vamos a colocarle aquí, eventos de los menús, antes de colocarle eventos de los menús, coloquemosle aquí, una cosa llamada, eventos de formulario, y vamos a hacerle, entonces le decimos, add internal, esto no tiene, app, bueno, entonces aquí ya la cosa, es que no recuerdo, como se le dice, vamos a mirar, add, window, listener, creo que es por acá, porque como este no es un internal form, sino creo que es un internal, vamos a decirle, vamos a ensayar con este, la verdad, lo estoy probando, porque no le decimos, igual a new, entonces aquí le decimos, igual a new, si en el formulario de usuarios, le decimos que es igual a new internal frame listener, aquí le decimos new, window, listener, perfecto, y él aquí nos crea todos los eventos, las que son diferentes, recuerden que el formulario de login, y el formulario principal, son uno que extienden de la clase, vea que el formulario principal, me explico con esto, el formulario principal extiende de la clase jfren, lo mismo que el formulario de login, ambos entienden de jfren, pero, lo que es los productos, no entienden de jfren, sino que extienden de otro, que se llama, miremoslo por aquí arriba, se llama, interna jfren, por eso es que, aquí nos cambia un poquito, el nombre del formulario, pero aquí ya lo podemos hacer, entonces acá, cuando el window open, cuando el windows close, y cuando el windows close, creo que nos va a servir, es este evento, cuando cerremos la ventana, entonces cuando cerremos la ventana, vamos a llamar un evento, llamado, form, vamos a llamarlo, form window close, vamos a llamar este evento así, y le pasamos, form window close, lo podemos pasar incluso así, ahora, vamos a crear, este evento, form windows close, y ese evento, form windows close, lo que va a hacer, es un llamado, a grabar todo, para que no se nos pierda, eso, entonces, aquí tenemos, tan tan tan, vamos a colocarle, ese eventico por acá, para que no se nos, para que no se nos, aquí, vamos a tener aquí un método, este puede ser private, no me devuelve nada, este método se llama, form windows close, no le pasamos parámetros, ahora, cuando nos hagan, un form windows close, que es lo que tenemos que hacer, simplemente, vamos a decir, grabamos todo, es lo mismo, como si le hubieran dado salir, pero al salir, a mí lo que me interesa aquí, es que me graben los datos, que grabe todo, vamos a probarlo, a ver si nos funciona, entonces, para probarlo, vamos a decirle aquí solo, dos, tres, aceptar, archivo, productos que empezaron, perdí la creada de todos los productos, vamos a crear el producto dos, vamos a decir que el producto dos, es leche, colanta, este vale mil novecientos, el IVA de la leche colanta, es cero, entonces aquí coloquemosle, de pura vaca, cualquier bobada pues, vamos a decirle guardar, registro agregado correctamente, vamos a decirle cerrar desde aquí, run, entonces, para qué, para garantizar que si se nos haya activado este evento, si le decimos play nuevamente al proyecto, si le solo, un, dos, tres, aceptar, le vamos a ir a archivo, productos, y efectivamente, no nos tomó el evento, no nos sirvió el evento windows close, entonces vamos a probarlo, no sirvió ese windows close, vamos a hacer entonces lo siguiente, vamos a mirar por acá, a ver, el evento no sirvió, entonces vamos a mirar el windows close, vamos a pasar este evento de aquí, vamos a llamarlo aquí, a ver si nos funciona en el windows close, vamos a darle play al proyecto, le damos aquí solo, 1, 2, 3, aceptar, y vamos nuevamente a productos, vamos a irle aquí en iobo, vamos a irle producto 2, el producto 2, digamos, se llama leche, colanta, vale 1,900, el iobo a la leche colanta, pongámosle 0, aquí no le pongamos descripción, producto agregado correctamente, y saliéramos de acá, ahora sí, play de nuevo, y vamos a verificar, si si se nos activó el evento, ay caramba, yo que hice, hice un error, si yo aquí, listo, aquí solo, 1, 2, 3, aceptar, bueno, esperen que aquí ya hice, aquí ya le hice fue un daño a la aplicación, que hice yo aquí, solo, 1, 2, 3, listo, archivo, productos, y ahí nos quedó, entonces el evento que nos servía, ya no era el close, porque ya está cerrado todo, como que ya mató la memoria, por eso es muy importante, meterlo en el evento, windows closing, ahora sí, ya no hay problema, si nos salimos de aquí, entonces el producto 1, creemos el producto 3, llamémoslo salchichón, vamos a repetir, que pesará los perdidos, mi salchichóncito, salchichón seno, por 500 gramos, vamos, esto vale 3200, vamos a decirle que el salchichón tiene un nivel de 16%, ahorita vamos a crear otro nuevo producto, digamosle aguardiente antioqueño, antioqueño, por, este es por, digamos por 750, la botella, esto vale 18 mil, supongamos que pague un nivel 10, ahorita creemos el producto 5, digamosle rom medellín, esto es por 750 mililitros, si no le ponemos precio, debe ingresar un precio para el producto, si en el producto el precio viene unos datos, debe ingresar un valor numérico en el producto, si le metemos aquí menos 766, debe ingresar un valor positivo, entonces aquí digámosle que este vale es 19 mil, supongamos que, si no le agregamos IVA, debe seleccionar un IVA, ahí están las variaciones perfectas, listo, ahora vamos a salirnos de acá, y bueno, una cosita que vamos a ir puliendo, es que en estas variaciones de precio, como ya sabemos que el precio está malo, entonces para qué, para qué lo metemos aquí, cuando valida, aquí, vamos a ver aquí las variaciones de precio, si el precio no es numérico, antes de darle foco al precio, limpiémoslo, digámosle que txt, de precio, punto, set test, set test, dejémoslo en blanco, por qué, lo mismo cuando el precio es negativo, antes de darle foco, blanquiémoslo, son dos cositas que, vale la pena, vamos a darle play nuevamente al proyecto, verdad, pues como para, ir puliendo la aplicación, para que nos quede bien chévere, aquí le decimos aceptar, archivo, productos, bueno, ya hemos probado casi todo, ahorita, vamos a crear un, vamos a modificar un producto, y vamos a decirle que la Coca-Cola, ya no es a 1000, sino a 1200, así le guardar, el producto modificado correctamente, si salimos, y volvemos a entrar a la aplicación, digamos aquí solo, 123, aceptar, dejemos archivo, productos, ahí nos quedó la 1200, ahora creemos un producto fake, vamos a crear uno con un código, que ya exista, para que nos saque error ahora, pues en la validación, vamos a hacer esto, decimos guardar, debe ingresar un valor numérico en el precio, ah bueno, está muy bien, el precio puede ser cero, el producto ya existe, porque el código 5, no nos lo va a admitir 6, ahí está, producto agregado correctamente, busquemos, si le decimos buscar el producto 2, nos ubica el producto 2, si le decimos que no, busque el producto 6, nos ubica en el producto 6, si le decimos borrar, está seguro de correr, borra el registro, si le decimos que no, pues no lo borra, y si le decimos borrar, le decimos que está seguro, está que borra el registro número 6, como lo ven, está funcionando, Melit, bueno mis señores, entonces, yo creo que ya está funcionando, el formulario de productos, perfectamente, en los próximos videos, lo que vamos a hacer, vamos a implementar estas opciones, vamos a manejarle, vamos a colocarle ya un, un manejo de perfiles, al aplicativo, y vamos a generar la opción, de cambio de clave, y de cambio de usuario, vamos a hacerlas, y para luego, ya concentrarnos, en lo que son, las facturaciones, y hacer los movimientos, entonces, aquí la parte de CRUD, creo que quedó, muy bien explicada, ahora, ya podemos, entonces, terminar el video, bueno, ahorita, pero espera, antes de terminar, acabo de caer en cuenta de algo, estos precios, normalmente, los campos numéricos, se ve muy barro, que estén alineados, a la izquierda, normalmente, en estos momentos, así cuando yo muestro varios precios, lo ideal, es que estos precios, estén alineados a la derecha, para eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar acá, voy a cerrar aquí, el proyecto, y aquí, cuando estamos cargando la tabla, se ubica en el evento de cargar tabla, y al final de cargar la tabla, vamos a ingresar, estas líneas que tengo en el clipboard, entonces, vamos a crear un objeto, que se llama un default table, cell renderer, le colocamos cualquier nombre, aquí se llama TCR, que es igual a new default, tercer renderer, entonces, le decimos aquí al default, le decimos, cell horizontal alignment, y le estamos diciendo que, lo alinea a la derecha, y luego, le vamos a decir, cuáles columnas, quiero yo que estén alineadas a la derecha, vamos a decir, que queremos que estén alineadas a la derecha, la columna 2, y la columna 3, si corremos de nuevo el proyecto, vamos a mirar el efecto, que esto tiene en el proyecto, le decimos aquí, usuario Zulu, 1, 2, 2, aceptar, y archivo productos, nos damos cuenta, que queda mucho mejor, se dan cuenta, que quedan mucho más chéveres, los precios alineados a la derecha, bueno, eso es todo, faltaba el gallito del, del, tel cell renderer, como les dije, en los próximos videos, vamos a continuar, pero creo que, hemos adelantado, por hoy bastante, en el aplicativo, dejamos así por hoy, no olvides darle, manito arriba, si te ha gustado el video, hasta la próxima, y gracias.